Un besito para todos, ahí está su rabito, mueve, 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 eso, eso, eso ¿Qué fue eso? ¿Te caíste? ¿Qué tal, bebís? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video Baby, les comento que el día de hoy Por primera vez mi hijo va a modelar sus ropitas de Shea Obviamente que en el video anterior solamente les mostré lo que le compré Y esta vez le voy a hacer probar sus prenditas a ver si le quedan o no le quedan Mi hijo ya me está esperando allá, ya lo dejé entretenido con sus juguetitos Así que sin más que decir, acompáñenme Pues como les dije, yo lo dejé a mi hijo entretenido, ahí está, mírenlo Me dejó la bola porque está con sus juguetitos ¿Qué fue eso? ¿Te caíste? Ya tengo aquí las ropitas que le vamos a hacer probar Ojalá que le quede, sí le pedí igualmente tallas así grandecitas Así que vamos ya a empezar Yo voy a elegir la prendita que le voy a hacer probar Bueno, empezamos con esta que ya está ya abierta ya mejor A ver mi amor, espérate, quietito Eso, pa' el sol Hola, hola Eso, es que él quiere saltar Hola, dile Hola Hola Bueno, pero miren, ya así le queda, le queda un poquito flojito pero ahí está O sea, ya igual él va a ir creciendo así que ya le va a ir quedando a gusto Y bueno, baby, seguimos con la siguiente prenda que es esta de aquí que elegí para hacerle probar Para hacerle probar ¿Qué les había mostrado? No es cierto, aquí está Este es con su calentador Ahí está, miren Así que a la cuenta de tres, él ya va a parecer vestidito con este Así que a la cuenta de tres, dos, uno ¡Tarán! Y miren, así es como le queda a mi hijo esta ropita de aquí, la verdad Le queda súper Ustedes miren Califiquen del uno al diez, ¿qué tal? ¿Qué tal le queda este outfit de aquí? Ahí me encanta, aquí está como les dije la A de Alejandro Qué guapo, ¿se ve mi hijo? Ya esto cuando ya esté un poco más grande Ya le va a quedar perfectamente Está muy lindo, ¿ustedes qué dice? Mírenlo Eso, mi amor, parís solito Hola, diga Hola, diga, mi amor Listo, ahí está Él todavía no puede modelar Qué guapo, ¿se ve? Mi amor, dan su besito, besito, a ver ¡Esto! Un besito para todos, diga Yo le doy diez de diez a este outfit Bueno, ustedes ya lo vieron con el primer outfit que se probó Díganme, por favor, qué tal le queda esta preciosura que tengo aquí en mis playas Yo le doy a ese outfit, le doy diez Y si le quedó bien Así que vamos a ir con el siguiente outfit Esto sí lo hicimos probar porque el papá se quiso vestir igual con el bebé Aquí está su pantaloncito Su camiseta y su chaqueta que ustedes ya lo vieron Si no me equivoco hubo un TikTok ya lo vieron Vamos a ver qué tal le queda Y miren, es así como le queda este outfit de aquí, mírenlo Ahí está, este es el pantaloncito pero le queda un poquito largo Como les dije, este es de nueve a doce meses Y él apenas tiene cinco meses Pero yo le veo bien, le queda bien Y peormente esta, esta chaqueta, miren Esta chaqueta le queda perfecto, solo que le quedan un poquito las manguitas también le quedan un poquito largas Pero de ahí le queda bien, miren Esta, el busito que tiene adentro, eso sí, eso sí está chiquito Pero, o sea, para ponérselo ya, le queda perfecto Miren qué bonito, eso Eso Hola, digan Hola Miren cómo está el pantalon Es que está, es que está muy largo Pero de ahí le queda todo perfecto Yo le doy diez porque igual él va a ir creciendo Así que ya para más adelante ya le va a quedar perfectamente Así que ustedes digan qué tal le queda y cuánto le dan del uno al diez Y bueno pues como ustedes lo ven aquí está bien guapo mi hijo, miren con su chaqueta Así que yo les dije que le doy un diez, ustedes cuánto le dan Así que vamos con el siguiente outfit por favor Aquí está Miren, aquí está Este es el pantaloncito, miren Muy hermoso este pantalon, miren Este pantaloncito de tela Y Este abrigo, miren Así que vamos a ver qué tal le queda este outfit de aquí Así que a la cuenta de tres, dos, uno Miren, y miren, pues es así como le queda, miren este outfit de aquí Se ve como que más reggaetonero Él tiene flow ahorita Flow, flow Bueno, ahí, yo, yo, di, ahí está, ahí está, miren, ve, ahí está este pantaloncito, es de telita Pero es bien bonita, está suavecita Este es del de doce a dieciocho meses, o sea de un año para adelante Ustedes qué dicen, le queda bien o le queda súper grande Igual le va a ir creciendo así que ya le va a quedar ya, más adelante le va a quedar bien Entonces imagínense si ahorita con cinco meses le queda así como que no tan grande Pero le queda bien, entonces yo le doy diez Así que ustedes digan qué tal le queda este outfit a mi hijo Y cuánto le dan del uno al diez Un besito Y bueno bebés, pues así es como le quedó a mi hijo Pues ya lo vieron ahí modelando su outfit Aunque él todavía no puede caminar Pero acostadito él estaba sonriendo y todo Así que miren, así es como le queda Y él está ya metiéndose esta cosita a la boca Vamos con el siguiente outfit, por favor, pásenme Eso Bueno, miren, aquí está, esta es la chaqueta Mira, toma, este es nuevo Aquí está, miren, aquí está el pantaloncito blanco Sí, mira, ve Bueno, solo estos dos vienen aquí Ahí se le combina con cualquier camiseta Así que vamos a ver qué tal le queda Vamos a hacerle probar a ver si le queda bien o le queda muy grande Así que vamos a probarle a la cuenta de tres, dos, uno Y miren, es así como le queda este outfit de aquí Miren, esta chaqueta verde militar Con este pantalocito blanco que es como, es jean O sea, es jean Este sí es de nueve a doce meses Así que no le cerré porque si no se le va a ver muy largo Pero de ahí sí le queda perfecto, miren Le queda lindísimo, miren Eso ¿Qué quiere saltar? Esa, esa, una Así le queda, así que yo le doy un 10 Ustedes cuánto le dan y qué tal le queda este outfit a él Así que le vamos a hacer que se modele su, su, su outfit Vamos con el siguiente outfit, por favor, producción Compáseme rápido y te queme Esto Mira Come, come, come Come, come, come ¿Qué pasó, precioso? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Te voy a comer Aquí está el siguiente Bueno, no outfit, porque esto era por separado Pero yo le puse una sola Es este Miren Es esta body Con este Sí Con este gorrito Y estas medias térmicas Esa parte Pero yo lo quiero poner así junto O sea, como un conjunto, ¿no? Entonces aquí está Así que vamos a hacer que se pruebe la cuenta de 3, 2, 1 ¡Tarán! Y miren, es así como le queda este outfit de aquí Miren, como les dije Es un bodicito con su gorrito Aquí está Y las medias térmicas Yo le hice un conjunto O sea, yo le hice el conjunto así Así que miren Obviamente Obviamente era por separado Así que yo le hice el conjunto Así que Aquí porque Hace frío Entonces Dije voy a poner las medias térmicas Entonces aquí le Ya lo uso con esta body Entonces Ya no va a sentir frío Así que ya está bien calientito Está abrigadito Y ahí está guapésimo Mi león Bueno, ya ustedes digan A ver, ¿qué dibujito es este de aquí? Para mí parece un osito Un tigre No sé Un león Ahí está su gorrito Para que Súper bien Este No me acuerdo de qué talla es Déjame ver Ah, es de 9 a 12 meses La body Y este Las medias térmicas Es unita ya Así que Ahí sale Queda perfecto A ver, mi amorcito Para, para, solito Uno, dos, tres Ay, mi amor Un besito Eso Perdón, perdón Perdón, perdón Bueno, así que ustedes digan Qué tal le queda A mí me encantó Cómo le queda Y cuánto le dan Del uno al diez Así que vamos a hacer Que modeles Uno, dos Eso Y bueno, señores Este niño Ya no está soportándolo Qué tal le queda A este Ofi de mi hijo Y cuánto le dan Del uno al diez Así que vamos con el siguiente Ofi Aquí está Así que a este también Vamos a ver qué tal le queda A la cuenta de Tres, dos Uno Tarán Y miren así es Cómo se ve mi pollito Pío Aquí está, miren Ahí está saltando Los pollitos también saltan Ahí está, miren Ahí está su rabito Mueve, llavito Mueve, mueve Eso, eso, eso Eso Les cuento Que este Este, este monito Este pollito Es de seis a nueve meses O sea, prácticamente para allá Si ustedes se dan cuenta Mira Le queda ahí Preciso le queda Ahí está Sí, ¿qué está? Esto es Tu piquito, piquito Pico, pico Eso Está guapísimo Miren Así que ustedes digan Qué tal le queda Este Este outfit Este outfit para dormir O no sé para qué Pero bueno ya Así que qué tal le queda Este de aquí Y califiquen del uno al diez Qué tal Qué tal le queda Así que yo le doy un diez Porque se ve bien hermoso Súper tierno Yo le veo súper bien Así que vamos a hacerle que modele Ahí Porque si no luego se reniega Así que vamos a hacerle a costar Para que modele Venga mi amorcito Oh no, no Y bueno Es así como le queda Este outfit de aquí Así que Ustedes digan Qué tal le queda El uno al diez Y vamos con el siguiente outfit Eso Bueno aquí son Pijamas Entonces vamos a A hacerle Probar A ver qué tal le queda Ahorita ya está entretenido Con el juguete Entonces vamos a ver Qué tal le queda Esta la cuenta De tres Dos Uno ¡Tarán! Y miren cómo le queda Esta pijama de aquí La verdad a mí me encanta Cómo le queda O sea La tela es súper estirable Miren Miren Así que le queda Perfecto Ahí está Eso Uno Dos Ustedes díganme Qué tal le queda Esta pijama a mi hijo Y del uno al diez ¿Cuánto le dan? Yo le doy un diez Porque la verdad Es súper Es súper cómodo Para dormir Ustedes digan Qué tal Y bueno Pues ya vamos Con la siguiente pijama Que es esta de aquí Así que vamos a ver Qué tal le queda La cuenta De tres Dos Uno ¡Tarán! Y miren Es así como le queda Esta pijama de aquí La verdad a mí me gusta El color Y me encanta Cómo le queda Así que ustedes díganme Babies Qué tal le queda Y cuánto le dan Del uno al diez Así que Ahí está Ya le vamos a hacer Que se acueste Y que modele Su respectivo Outfit Para la noche O sea Para dormir Y bueno Babies Pues ahorita Ya tenemos Nuestra última Fundita Donde solamente Bueno Esto no es Office Esto solamente Son gorritos Entonces Vamos a hacerle Ver que también Aquí tenemos Este Tenemos Esta de acá Con los pompitos Este de aquí Este gorrito Que tiene su inicial Así que vamos a probar Este primero Hola Albina Muy quimoso Y bueno pues miren Así es como le queda Este gorrito de aquí La verdad le luce Con este outfit de aquí Con esta pijama Así que Él ya está listo Para ir a dormir Bueno Así que ustedes digan Qué tal Cuánto le dan Del uno al diez A este gorrito Yo le doy diez Todo lo que tiene El bebé Diez Así que Vamos a sacarle este Y le vamos a poner otro Este es un gorrito Para el sur Así que vamos a ver Así parece Ese deportista de tenis Visito Visito Eso Todo Eso Qué hermoso Ahí está Ya está con las últimas Así que vamos a quitarle Este y le vamos a poner Este siguiente De gorritos La verdad Este a mí me encanta Este sí es para el frío 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 Te tapa los cachetitos Así que Ahí está Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí Ahí está Miren qué hermoso Qué ternurita Mira Yo mira 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 Eso 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 Esto Este sí me encanta A mí me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Mira Y bueno Baby pues Así es como les he mostrado Les he hecho modelar a mi hijo Bueno no modelo Pero sí es como que Les mostré De cómo le queda su ropita Así que ustedes Díganme qué tal Cómo le quedó Cada una de las prendas A mi hijo Y cuánto le dan Del uno al diez Y cuál es la prenda Que más les gustó A ustedes Así que háganmelo saber Y bueno Sin más que decir Pues baby Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y nos vemos En un próximo video Diga chao mi amor Chao